Miren pues lo que es la paz total de Gustavo Petro. Ayer 4 de julio el ELN mató de la manera más vil a tres policías. Asesinó a unos, asesinó no, atentó contra unos empleados de una empresa privada, uno de ellos está muy gravemente herido. Secuestró a un niño de 7 años autista, háganme el favor, y secuestró a una policía. Y eso que estamos en la mitad de la paz total, y eso que estamos de cara al cese al fuego. Y mientras tanto el gobierno calla, brilla por su ausencia. No dice nada frente a esto y tampoco dice nada frente a las 52 masacres. Pero todos los días saca el retrovisor para hablar del pasado. Ese es el gobierno. Un gobierno que es cómplice de los crímenes de la guerrilla y de los crímenes de izquierda. Y de manera categórica castiga a lo que sucede al otro lado. Ese es el doble rasero. Esa es la hipocresía que se hizo costumbre. Pero usted colombiano que me está viendo, no se le olvide que Gustavo Petro está buscando recursos económicos para reemplazarle el sueldo a todos estos asesinos que cometieron los crímenes ayer y que han cometido los crímenes a lo largo de la historia de Colombia. No olviden que ayer se celebraba el aniversario del ELN, 59 años, acabando con nuestro país. Y Gustavo Petro está buscando los recursos para premiarlos. Y además levanta las órdenes de captura para que sigan delinquiendo. Esa es la paz total. Colombia nada en sangre. Y los que antes condenaban las masacres y condenaban la violencia, ahora a través del silencio son cómplices de la misma. Sigan para más.